El 70% del usuario judicial se concentra en la sede de Natacha Alta. Es por ello que personal especializado inició la desinfección de este local del Poder Judicial a fin de evitar la propagación del COVID-19. A parte de la desinfección, también se fumigaron las salas, juzgados, pool de secretarios, ambientes administrativos, ascensores, zonas de circulación de público y los ambientes de la carceleta judicial. Las labores son supervisadas por el jefe de mantenimiento e infraestructura y se realizan simultáneo en otras sedes como el Porvenir y el Centro Histórico. Cabe recalcar que el titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Óscar Alarcón, dio a conocer el pronto reinicio de las labores de manera progresiva en esa institución pública.